De los pequeños negocios que cerraron, que rajaron gente para achicarse, adaptarse al nuevo poder adquisitivo, ya contabilizan cerca de 20.000 puestos de trabajo menos en el comercio. Y el comercio, sabemos, no solamente es el rubro donde más trabajadores hay dentro del área de servicios, sino que además es un área donde la gente gana poco. Y quedarse sin trabajo para un empleado de comercio es pasar a integrar justamente las filas de la pobreza en la Argentina. Hay un llamativo, dos mejor dicho, nombramiento, quiénes son los que van a quedar a cargo justamente de la unidad encargada de luchar contra el lavado de dinero en la Argentina, Berco, ¿no? Sí, Gato, el primero es un economista que viene a desempeñarse en ese área, en el control del lavado de dinero, en el Fondo Monetario Internacional. Pero como nos quedan segundos nada más, me quiero detener en la número dos. En el curioso caso de la abogada que cuestionó como patrocinante de un banco, la ley que ahora va a tener que aplicar como segunda de la unidad de información financiera. Se llama María Eugenia Telerico, intervino en al menos cinco sumarios en los que la unidad de investigaciones financieras aplicó sanciones por más de 286 millones de pesos a la HSBC. Ella como abogada del miembro informante del directorio de la HSBC. Figura además como defensora en varias causas que todavía se tramitan con la UIF como querellante. Espechante. Recordemos, ahora va a ser la número dos de la UIF que querella en contra del banco que la sigue teniendo como defensora. Se llama María Eugenia Telerico y fue objetada en la audiencia pública que se realizó la semana pasada, pero eso no obstó para que hoy el gobierno la ratificara como número dos de este organismo. Y hay una curiosidad más, muy llamativa. La doctora Telerico también, también fue defensora de Fernando Caparrós Gómez. Fernando Caparrós Gómez es un nombre que no le va a sonar a usted que nos está viendo en su casa porque no llegó nunca a los titulares de diarios. Pero Fernando Caparrós Gómez era socio de Damián Stefanini. Damián Stefanini, el financista... El financista que está desaparecido, que algunos dicen está en Paraguay. Desapareció desde el año pasado en circunstancias muy confusas, pero que además había hecho varios viajes con directivos de la empresa que le prestaba el Audi al fiscal Alberto Nisman. Que le prestaba el Audi al fiscal Alberto Nisman. Que le prestaba el Audi al fiscal Alberto Nisman. Al fiscal Alberto Nisman. Y, oh casualidad, la desaparición de Damián Stefanini está siendo investigada, ¿saben por qué es juzgado? Por el de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro. Por el de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro. Son coincidencias demasiado extrañas. Son coincidencias demasiado extrañas. Fernando Caparrós Gómez habría ayudado a lavar. Bueno, a ese hombre lo defendió durante estos últimos años, la que ahora va a ser la número dos del organismo antilavado del Estado. Que recordemos que hubo muchos cuestionamientos en su contra, pero que no bastaron estos cuestionamientos y los que está marcando Berco, porque el presidente Macri igualmente ha definido la ubicación en ese lugar clave. Bueno, muy bien, estamos cerrando. Les pido 30 segundos de reflexión de lo que hemos estado conversando. De estos programas. Bien. Artemio. Bueno, muy preocupante porque este es un ajuste tradicional, ortodoxo. Los efectos los conocemos, no tenemos por qué dudar de que en términos de empleo va a haber deterioro, de consumo deterioro, crecimiento económico no se observa, las mismas consultoras lo marcan, deterioro del salario enorme, creo que va a haber una paritaria compleja porque los niveles inflacionarios están hoy por arriba del 40%, con lo cual mucho marketing, eso es augurable, y probablemente dificultades para sostener la popularidad del presidente porque está visto que un país que no crece termina deteriorando también la popularidad del gobierno que lleva adelante esas políticas, lo tenemos en nuestro vecino Brasil. Dirma tiene 7% de popularidad, ¿por qué? Por llevar adelante políticas económicas que incluso ella había negado, por lo menos Macri dijo que iba a hacer lo que está haciendo, ¿no? O sea que claramente en eso es coherencia. Sí, porque la devolución fue anunciado. Anunciado, lo que ahora va a empezar a notarse son los efectos sociales de esas políticas, bueno, al final del camino de esas políticas está la pérdida de popularidad del presidente y entonces está planteado también efectivamente construir una oposición que le dé una salida de alternancia a esta circunstancia, o sea, me parece que eso es lo que está. Claro, en el mismo sentido, yo creo que los sujetos políticos que necesitaríamos para poder enfrentar este ajuste que además va a venir de la mano de Estados Unidos, el Fondo Monetario y todos los que fueron a buscar a Davos, que seguramente van a venir a resolver sus problemas con nuestro sueldo, con nuestro desarrollo como país. a su suerte. Gracias Vilma, 30 segundos para cerrar Mauricio, que nos estamos despidiendo ya. Sí, un ejemplo de lo que es Maza. Bueno, señoras, mañana a las 21 seguimos con todos los temas de actualidad, aquí en Minuto 1 con realmente, absolutamente todos los temas y escuchando todas las voces. ¡Vamos a volver! 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 ¡Vamos a volver!